Están en radio. Experimenta con IberoTJ. Aficionado número uno. Pues dicen, no sé si sea verdad o no, jefe, pero... Así como yo me pongo a hablar de cine mexicano, que no es género el cine mexicano, pero... Pues usted sí lo divide como género, entonces yo digo que por lo visto sí. No, porque tengo mis listas también ahí mezcladas con las grandes del 2019, que muchos no hacen, ¿eh? Perdón. Muchos críticos no hacen. Porque no, no les mereció. Para ellos no merecen una película mexicana hasta dentro de lo mejor. Sí, es cierto, cada quien hace su top, porque yo también hago mi top de películas de terror diferente al cine regular, como si no fueran películas también, pero hay que llamar la atención de... Y creo que la que voy a comentar ahorita, la cabaña siniestra, no creo que entre un top, porque no es el tipo... A pesar de que, como dices tú, me gusta mucho el cine de género, hay como un cierto género que no me gusta tanto, que es como... Terror psicológico. Y no es que, digo, no quiero generalizar, porque puede haber excepciones, como en todo, pero ese tipo de películas que te dejan todo como muy a la interpretación, Incluso la protagonista es la actriz esta, Riley Keough, que también salió en la de... Viene de noche, que fue esta película que tampoco me gustó, porque tienen como estas vibras de que interpreta tú como quieras interpretar. Y eran como una familia que creo que hospedaban como unos visitantes. Sí, sí, sí. No, es que cuando dijiste las tinielas ya me acordé, porque las tinielas... Es igual, es el mismo plot, de hecho. Y esta... Pero salían al mismo tiempo, ¿eh? Aguas, porque a veces hay coincidencias. Ahí nadie plagió a nadie. Fueron coincidencias cósmicas. Esta es una que salió dos años después, o un año después, pero también va como en esa vena, pues se supone. Y el planteamiento está suave, sale Alicia Silverstone, sale poquito, pero sale. Se supone que es una pareja separada, tipo historia de un matrimonio, pero es que salía en la del siervo sagrado, ¿te acuerdas? Salió un poquito también. Sí, sí, sí. Es un rol similar, pues, de que es una pareja que están separados, no se han divorciado oficialmente, pero están separados, ¿no? Entonces, pero se comparten a los hijos, que uno es Jaden Martell y la niña, no me acuerdo, ¿no? Entonces, en una de esas que ella va a dejar a los niños a él, al papá le dice, ¿sabes qué? Ocupo que ahora sí me oficializa el divorcio porque me voy a casar con una mujer que conocí. Que es la protagonista. Que es a Riley King. Entonces, cuando Alicia Silverstone se entera de eso, dice, ok, y se va a su casa y se suicida, pues, ¿no? Entonces... Lo sienten culpable a... Entonces, sí, o sea, los niños creen que es culpable. Sí, como consecuencia, pues. Pero no creen que es culpable él, sino la otra, pues. Y de entrada no tiene una buena relación con ella. Nunca la... no la... no dejaban, porque la mamá no dejaba que les hablaran, porque ella fue... La única sobreviviente de una masacre en un culto, hace... cuando ella era niña. Sí. Como esos cultos de suicidio, esos que son muy famosos. Ella dice que fue la única sobreviviente y su papá era el líder de ese culto, pues, entonces... Ah, está interesante. Cuando ella, pues, crece, obviamente, pues, ya tratando de una vida normal, se alejó mucho de la religión ella, porque su culto era como... Sí, sí. Usaba la religión por... como crear otras cosas, pues, ¿no? Entonces, pues, ella tiene una relación con el papá, a él se le ocurre que para pasar la Navidad se vayan a una cabaña que tienen, en la nieve, y, pues, sirve que los cuatro se conozcan... Bueno, el papá ya los conoce a sus hijos, pero para que los tres se conozcan, pues, los dos niños, sus dos hijos, y a la nueva, pues, ¿no? Pero los niños, pues, la ven mala a ella. Y, aparte, Alicia Silverstone me ha dado cuenta, se parece mucho a la actriz esa, tienen como rasgos muy similares. Ok, ok. Como tipo de caritas cachetonas, así, entonces, y como hasta... Lo ves como un complejo, el señor que se busca por las mujeres iguales, ¿no? Y los niños también como que la ven como... Se parece a nuestra mamá, ¿por qué? Y, aparte, se pasa... El juego de identidad que le hicieron en su película anterior, ¿te acuerdas? La de... Buenas noches, mamá. Sí, ah, bueno, es de los codirectores, que ahorita iba a sacar los nombres, porque no me los... Verónica... Verónica Franz y Severin Fiala, que Severin suena a nombre de mujer, pero es hombre, este... Verónica, pues, sí, son... Y participó en una antología también que salió el año pasado, que se llama Las caras del terror, algo así. Que no la he visto, pero ellos son... Son suecos ellos, ¿no? Sí. Entonces, es... Y la película está rara porque está producida por la Hammer, ¿se acuerdan? Esta icónica productora británica que hizo películas de Drácula en los 70s, cosas así. Y en Estados Unidos sale hasta febrero del próximo año. ¿En serio? Tipo como Clímax, que se estrenó primero en Latinoamérica y en otros países. Y luego la aventaron allá. Clímax la salió aquí primero, luego la aventaron en Estados Unidos dos meses después. Iba a suceder igual con esta. Esta salió ahorita aquí en Navidad. Bueno, en esas fechas, porque sí queda, porque todo se ubica en Navidad. Y ahí ya les va a salir, en muchas partes del mundo va a salir a partir de febrero. Entonces, somos privilegiados en México por haberla visto. De vez en cuando somos privilegiados en cuanto a la distribución de películas. Porque luego siempre nos quejamos que no nos cae nada, ¿no? Aquí la distribuye Caníbal. Entonces, bueno, el punto es que cuando están en esta cabaña, pues obviamente empiezan a pasar. Como dices tú, son muchos juegos psicológicos, pues de que los niños tardan en aceptarla a ella, si es que la van a aceptar algún día. Y la otra como que empieza a tener, como que está reclusión y la casa está decorada. Ah, pero que los niños sí fueron creados súper, este, católicos, pues, ¿no? El papá, Alicia y Silvestre, todos eran súper católicos. La otra se está alejando de eso. En la cabaña está llena de crucifijos y de imágenes religiosas. Es que la película no nos lo plantea como algo malo, pero a ella le causa, no quiere ver esas cosas. Por la situación. En la que ella creció y empieza a acordarse como de su papá, pues, y cosas que veía día de niña y luego los niños no la quieren. Entonces, todo es un juego así como mental de situaciones, la nieve, están aislados, viene una tormenta que no estaba pronosticada, se quedan atrapados, se empiezan a acabarlas. Ahora sí que el estrés está siendo de las suyas, ¿no? Sí, y pues la película está muy bien dirigida, hay unos lentes que utilizan para filmarla, que todo se ve como la del ciervo sagrado, que todo se ve como grande y sofocante. Y, digo, tiene como, la actriz está, digo, yo soy muy fan de Riley Keough, que siempre hace como muchas movies bien raras, así de género. Me gustan como, salió en la de la casa de Jack de Lars von Trier, o sea, siempre agarra ese tipo como de roles raros, pues, que son como inclasificadas. Ahí viene de noche, también sale ella, pues, entonces, me gustan como sus elecciones así raras que hace de películas. Y, pues, digo, la movie no es mala, creo que al contrario, si te gusta el tipo de como de terror asfixiante, estás padre. No, a mucha gente le gustó la de Buenas Noches Mamá, también. Bueno, sí, cierto. Que era un juego ahí psicológico medio extraño, y la, la, la. Entonces, creo que es como el estilo de ellos también, ¿no? Y que juega mucho como, llega un punto de la película donde cosas empiezan a desaparecer, empiezan a pasar cosas malas, y la película como que quiere que sospeches de la otra, porque siempre te la ponen como mala, pero llega un punto y dices, bueno, ¿qué tal son los niños los que están haciendo todo? Pues, no, porque como no la quieren tanto a ella, que a lo mejor le están haciendo maldades. Sí, claro, para que se... Entonces, no sabe si la... Como venganza, ¿no? No sabe si la maldad es de los niños, de la otra, o de una entidad que a lo mejor sí está en la cabaña. Está ahí. Entonces, ¿qué digo? Eso queda como abierto, pues. El papá casi no figura, porque hay un momento donde se va al pueblo por provisiones, y ya no regresa por mucho tiempo de la película. Entonces, se quedan, güey, así como los tres que se odian, pues, ¿no? Y obviamente el niño protege a su hermanita, y la odian por... Sí, sí. Luego se ponen la ropa de los chamarras de su mamá, y no sé, son muchos juegos así muy intereses, como una historia de un matrimonio, pero versión género, ¿no? Entonces, digo... Bueno, que también el otro es el terror del... No sé si es el terror. Que a mí no me ha llegado satisfacido del todo, no quise que sea una mala película, y el título, La Cabaña Siniestra, la vende... Pero ese es aquí, y ese es en México. Y me tocó, porque mucha gente en la sala, así como, se acaba y, ¿qué? ¿Eso era todo? Ya se lo sabes, ¿no? Esos comentarios de que no pasó nada. Como en La Bruja, ¿no? Sí, no, y como nomás estaba en Plaza Río, que es, digo, la plaza más concurrida aquí en Tijuana, pues me tocó una sala casi llena, pero de gente... O sea, estaba suave eso. De gente que estaba esperando algo siniestro. Estaban esperando... De terror, ¿no? La monja, la monja, y la película, pues, es puros paisajes desolados, pura nieve. La película también se está presentando en Cien de Tonalá, o sea, yo... Sí, va a estar en Cien de Tonalá, si no es que ya está, y estuvo esta semana, quizá una más poquita. En cartel de... Quizá no, porque era en sala de arte, me parece, entonces no estoy seguro si... Pero bueno, esos son mis comentarios de La Cabaña Siniestra, o The Lodge, que sería nomás La Cabaña, pero aquí le tuvieron que añadir siniestro, porque si no... No vende. No vende, pero La Cabaña le queda mejor, ¿no? Sí. Vamos a nuestra última pausa del programa, Coutemoc, y despedimos el programa. En esta frecuencia, suenan todas las voces. Ibero DJ Radio es la alternativa. Pues ya estamos de regreso en Esquina del Cine por Ibero DJ Radio. Yo soy Goc Don Ruelas. Yo soy Mickey Bihandes. Ya para despedirnos, señor Bihandes, y solicitarle a los radioescuches que ingresen a la estación oficial, no nada más para escuchar Esquina del Cine, sino toda la programación de Ibero DJ Radio, que es www.iberotj.fm. Nos pueden escuchar también en Streaming, en Radio.net, la aplicación, se me olvidó mencionar al principio. En Facebook Live, todos los programas se transmiten en la página oficial de Ibero DJ Radio. En Twitter es Ibero DJ Oficial, y en Instagram es Ibero DJ Radio. Y a nosotros nos pueden seguir también en redes sociales, en Instagram, y Twitter, y en Facebook, sobre todo, que es Esquina del Cine, que ahí está la página. Y a usted, señor Bihandes. No, sí. Mencionarles que este es nuestro último programa aquí en Ibero Radio, del 2019, así que no vamos a perder películas como Jumanji, Star Wars, y no sé qué otros estrenos vienen ahí en el camino. Esto no es Berlín. Esto no es Berlín, que sería nuestra recomendación para que vean la próxima semana, en lugar de Jumanji. O como quieran, como quieran. Doblemente embarazada, eso también viene por ahí. Ay, no, pero eso, no, olvides, no, no, no. Nos vamos a perder. ¡No lo diga! Cats también, vamos a perder ese gran musical de Tom Cooper. Y pues sí, a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, arroba Brihandes, Letterbox también. Como mencionábamos, en Cuauhtémoc, todos estos programas los pueden encontrar en esquinalcine.com y también en la página de Facebook, sobre todo en redes sociales, que es donde más se maneja uno, ¿no? Entonces, pues yo creo que con esto despedimos el 2019 de Cuauhtémoc y ya nos estaremos escuchando para el 2020, 2020, rara vez llegamos a años icónicos, entonces pues, yo digo, les repito, síganos en redes para que seguramente a lo mejor en este Inter por ahí vamos a estar publicando noticias, audios, videos, yo qué sé, así que tampoco se acaban las actividades, pero sí, por el 2019, aquí se cierra, así se cierra, bueno y continuamos en Ibero en 2020. Así es, entonces pues, con eso lo dejamos, pasen felices fiestas, Guadalupe Reyes, todo ya saben, este es Año Nuevo, así es, Día de la Virgen, el 12, así sí, celebran eso también, la cena de Navidad y la Rosca de Reyes, para esta fecha ya van a estar de regreso en Ibero. Así es, así es, entonces, nos escuchamos próximo año, adiós. Hasta luego. Corte y queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine solo por Ibero TJ. Y apréndete esto, chanchito, mientras cómanos, ámenos y bébanos, aunque no trabájenos. Ibero TJ Radio. Ibero TJ Radio. Ibero TJ Radio. Ybero TJ Radio. Ibero TJ Radio.